La palabra es el señor Lobato Gandarias, del nuevo parlamentario socialista. Sí, buenos días. Bueno, yo unirme a las primeras palabras de la presidenta, de ánimo a nuestra compañera Carla Antonelli y de ánimo y apoyo también a los familiares de las víctimas de la residencia. Señor Ayuso, escuche. Madrid no tiene deudas, no queremos hipotecar a las generaciones futuras ni comprometer nada con el dinero que no nos pertenece. Esto lo dijo usted hace tres meses en un encuentro con directivos, con empresarios. ¿Qué pensaría? Porque es que en Madrid cualquier persona, salvo usted, sabe más o menos el importe que debe por sus hipotecas, por sus préstamos. Usted dice que Madrid tiene cero deudas. Pero desde que usted es diputado en la Asamblea de Madrid, la deuda de la Comunidad de Madrid ha subido de 16.200 millones a 36.300 millones. Eso es lo que ha pasado aquí. Y lo peor es que ¿para qué ha subido la deuda a 20.000 millones? ¿Qué gran transformación de infraestructuras, de industria, de transportes, qué operación de vivienda pública se ha hecho? ¿Sanidad, educación? ¿20.000 millones más de deuda? ¿Y no le han servido usted para mover ni un dedo en estos cuatro años para mejorar la situación de las residencias en la Comunidad de Madrid? ¿Para tratar mejor a los residentes? ¿Para que haya inspecciones que garanticen que no haya accidentes como los que ocurren? ¿Para medicalizarlas? Ni un dedo se ha movido en cuatro años, señor Ayuso. Solo he hecho una cosa, eso sí. Sus regalos fiscales de 1.200 millones de euros al año al 0,5% de la población. Los grandes patrimonios multimillonarios. ¿Sabe que más de la mitad de la deuda que se ha generado es por causa de estos regalos fiscales? Es decir, que sin estos regalos fiscales al 0,5% de los multimillonarios, la deuda hoy en Madrid sería menos de la mitad de la que tenemos, señor Ayuso. Menos de la mitad. Pero no me compare con otras administraciones, que es que la deuda del Estado ha bajado 11 puntos de PIB, la de las comunidades autónomas 5 puntos de PIB. Y resulta que la Comunidad de Madrid, desde que usted está aquí, ha subido de 16.000 a 36.000 millones. Eso es lo que hay. Pero es que cualquier madrileño, además de saber más o menos lo que debe, estaría encantado de pagar menos por su deuda. Todo menos usted, que en vez de ir al fondo de liquidez que creó Rajoy para que paguen menos las comunidades autónomas, usted no, usted ahí no. Usted a los bancos privados a gastarse el dinero de todos. ¿Se imagina? ¿Por qué eso es a lo que se dedica? ¿Se imagina a alguien en su casa que su marido o su mujer le viene un día y le dice oye, una cosa, que la hipoteca vamos a coger esta otra que es más cara? Eso es lo que hace usted con el dinero de los madrileños, señor Ayuso. Díganos, de verdad, en serio, ¿qué cree que haría una junta de accionistas con un presidente o presidenta que se gasta 900 millones más en intereses de los que debía? ¿Darle un bonus o mandarle al par? Se le está quitando las ganas del liberalismo y del capitalismo, señora Ayuso. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias. Vaya, señor Robato, que ahora resulta que nos ha salido liberal y le importa la deuda de Madrid cuando resulta que le van a condonar 15.000 millones de euros a los catalanes y lo vamos a pagar nosotros. No a los catalanes, a los nacionalistas. Tenemos la deuda más baja en España de las comunidades autónomas del régimen común según nuestro Producto Interior Bruto. Con mi gobierno ha bajado ocho décimas, es verdad que es poco, en porcentajes, desde luego, y lo más importante es que no solo se está reduciendo, sino que no la estamos subiendo. Mientras que ustedes han dejado una deuda a 41.000 millones de euros por encima en Cataluña y no digamos a la Comunidad Valenciana 19.000. Pero eso sí, vengan bajadas y vengan a televisiones públicas para insultar al adversario. No acudir al FLA nos permite ser libres, nos permite planificarnos, decidir los plazos que nos convengan y también dar confianza a las agencias de calificación. Y es más, quienes no hemos acudido al FLA también nos hemos recuperado mejor. Esta misma semana, ¡ay, qué dato! Se olvida, mire, hemos emitido 1.000 millones de euros de deuda pública a 10 años para proyectos sociales y medioambientales. Todo un éxito económico. Mientras España, con Sánchez, ya se ha endeudado billón y medio, 200 millones de euros al día cada vez que uno se toma un café en 15 minutos se está subiendo la deuda en España en 2 millones. Hoy, hoy, en la prensa, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor presión fiscal. Hoy, en la prensa, es el país con peores resultados económicos entre el 2019 y el 2023. Sale hoy mismo en la prensa. Pero no se muerda la lengua. No espere usted el lunes. Díganos aquí, entre nosotros, en bajito, si quiere. ¿Usted cómo ve al señor Fijo, señor Ayuso? Me dijo el jueves. Mire, hundimiento histórico del PSOE otra vez en Galicia y han perdido siete comunidades autónomas. Puigdemont tiene chantajeado al presidente del Gobierno. El Parlamento catalán ha decidido que sigue con la declaración unilateral e ilegal de independencia de Cataluña. Marlaska ha reprobado por el Senado. Las calles llenas de tractores y una trama de corrupción que salpica a ministerios, a comunidades autónomas y ya ha tenido de partida 20 detenidos. A la primera, 20 detenidos. Suerte que ha sido esta semana, por cierto. Eso sí, en manos de un portero de prostíbulo que, lo normal, vamos, que luego es asesor de un ministro y que luego acaba de asesor también en Renfe. Lo normal. El paso habitual, como el Tito Berni o como a las saunas. Todo tan sórdido como se le da a ustedes de bien. Eso sí, ahora me dice usted, y le vuelo la pregunta, señor Robato, ¿no se muerda la lengua entre nosotros? En bajito. Si quiere, ¿usted cómo ve a Sánchez, señor Robato? Porque si todo lo que ocurre en Madrid, todo es responsabilidad mía, todo lo que le ocurre al gobierno de España es responsabilidad del señor Sánchez. ¿Y sabe lo que a usted le está ocurriendo? Que la izquierda va por la vida con una pretendida superioridad moral y la verdad es lo que tiene es una inmensa inferioridad ética. Gracias. Gracias, señoría. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma, tía la palabra la señora Berger. Gracias.